Música 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 Chau, 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 chau Me gusta, me gusta, chau Me gustan a ustedes, me gustan las drogas Y con lo que te lo digo, todo lo que hago es pura joda Chau, chau, pura joda Pura lo que era, mira como nosotros le tiramos Así rapeamos, porque vamos, me provimos Vamos pellatando, demostrando para que vean como somos Pues al callejero espero Pero cada día yo aquí ya me emero Pa' tirar un poco de flip para todo De todo modo, mira, yo agarro el codo Me la fumo, me la paso a cualquiera Porque así yo lo hago Agarro a batazo, doy cholo mariconazo Mira como cuando me pide con los ojos No me hagas caso, porque yo te puedo Pues robar, activillar, yo te puedo Permatar, te puedo degollar Porque soy un rapero, muy bien loco Zafado del foco y de la mente Porque saco de repente esa misma Viva, 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 viva No es como ese, pero cualquiera matamos Aquí estamos, ve, los de iluminante Y arrasamos, para cualquiera ya No se nos ve, ya pateamos Chau, chate